En este video se puede ver cuando Edwin González de 38 años sale del centro de detención John Corley en Conroe, al norte de Houston, Texas, tras pasar un mes y medio encerrado y a punto de ser deportado. Pues me estuvieron allá y me preguntó un policía, me metieron adentro, un policía me dijo ¿por qué le trajeron? Le dije nomás porque iba al niño en cinturón, pues yo no iba manejando, había mi esposa, entonces me dice no, ese fue injusto lo que hicieron y nomás te hubieran puesto un warning o un ticket. Como González explicó, él fue arrestado el viernes 13 de abril por agentes del departamento de la policía de Houston porque llevaba en sus piernas a su hijo de 3 años en el asiento del pasajero delantero y sin cinturón de seguridad. Esto a pesar de que la que iba manejando la camioneta era su esposa ciudadana estadounidense y probándolo así en la corte pudo salir con una fianza de 5 mil dólares. Todo le doy un consejo a todos los que tienen niños, ahorita como las leyes están duras, que por favor pongas a los niños en sus respectivos asientos para que no vaya a pasar el momento que yo pasé porque es duro pasar por esa situación. Como de casi ser deportado, su país natal, Honduras. No solamente deportar, estás destruyendo un hogar, una familia funcional, estás viniendo a interrumpir los sueños, la vida de una familia. Algo que califica a Lain Cisneros, coordinador de las campañas de la organización Familias, Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha, como una injusticia lo que hicieron las autoridades. Es lo que se está viendo en la administración que vemos a diario, donde las policías están haciendo el trabajo de inmigración y están entregando a personas a ICE y donde decimos como organización que las familias deben de estar preparadas con un plan para defenderse. No deseo ni a mi mejor enemigo que esté allí metido porque es muy duro. Ahora González espera poder pelear en la corte para que le quiten la orden de deportación y recibir el alivio migratorio que ha estado esperando por más de tres años por estar casado con una ciudadana estadounidense. Desde Houston, Silvio Ben para Mundo Hispánico.